Podemos dejó ayer visto para sentencia popular en las urnas su asalto a los cielos de la Moncloa. El temporal político del 15M, donde se concebió la formación morada, vivió en las últimas europeas y los meses posteriores su cénit, y tras una etapa de aparente atonía, llega a las elecciones generales, preñada de optimismo y con la sonrisa como arma. Frente a la campaña del miedo, a los rojos, a los radicales, a los inexpertos, a los lobos de piel de cordero, a los de los recortes, según a quien se presten oídos, Podemos quiso poner el broche a 15 días de campaña con la sonrisa colectiva de quienes se sienten nadie en una multitud que lo reivindica todo. El portavoz del Círculo en Ceuta, Julio Basurco, agradeció el apoyo recibido y la complicidad de Caballas. Arostegui tomó la palabra para, con ironía, mostrarse convencido de que las de mañana serán las primeras elecciones políticas que va a ganar. Los candidatos al Senado, Paloma Manzano y Luis Zambrano, se felicitaron por el grupo humano formado durante la campaña alrededor suyo y animaron a todos a votar para acabar con este disparate que hemos vivido durante cuatro años para recuperar sus derechos. Faita, emocionado, explicó al PP que le ninguneó quién es. Recuerdo las palabras del señor Guillermo Martínez hace un par de días, cuando decía que quién era Mohamed Faita. Pues bien, Mohamed Faita es hijo de inmigrante que llegó aquí a Ceuta con cinco años. Mohamed Faita sabe lo que es la inmigración y el sentirse excluido. Mohamed Faita es hijo de trabajadores, de un pobre trabajador que ha estado toda la vida partiéndose el lomo para sacar a su familia adelante. Mohamed Faita sabe lo que es la pobreza. ¡Toma y ya! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina